Bueno, Eterno Ecuador impulsa el servicio social de dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, culturalizar más que todo a los niños. Nos enfocamos más en la educación, en el arte y en el desarrollo integral de los niños, e impulsando también el reino del corazón de Jesús en ellos, un reino de igualdad, de solidaridad más que todo, de nuestros estudiantes que empiecen también a entregarse con todos sus talentos para el bien común. Ese es el objetivo claro y preciso que nosotros desempeñamos como fundación. Y en las clases que imparten acá, ¿qué días son? ¿Cómo son los ayeres? Bueno, como somos nuevos aquí, gracias al padre Raúl Ramírez que nos abrió la puerta aquí en el dispensario, vamos a tener clases de lunes hasta sábados. Vamos a tener teatro, vamos a tener canto, música, instrumentos, pianos, guitarra, violín. Vamos a tener también lo que es pintura, ya dije danza, danza folclórica, desarrollo integral de los niños, o sea, el control de tareas, inglés, todo este tipo de cuestiones para ayudarlos también más que todo a los chicos. Porque la educación es la arma, o el arma, perdón, que necesita verdaderamente el Ecuador para combatir tanta injusticia, la delincuencia que ahorita nos catapulta como el máximo país violento de Latinoamérica. ¿Hay algunas actividades específicas dedicadas al Sagrado Corazón de Jesús? Así es. El Corazón de Jesús es el patrono de Ecuador y de la Fundación Eterna de Ecuador. El primer viernes del mes siempre es un momento de oración, o sea, este viernes vamos a tener un momento de oración, tratamos de que la mayoría de familias lo entronen, o sea, entronicen en las casas, infundirle, enseñarle por qué Ecuador fue consagrado, todo esto, ¿no? Más que todo, por qué el corazón de Jesús es nuestro patrón, porque en el corazón de Jesús vemos a Cristo Rey, amoroso, paciente, y sobre todo entregado. Como ves, la cruz es el máximo signo de entrega. Entonces nosotros les enseñamos a nuestros niños a entregarse por medio de nuestros talentos, por medio de nuestra inteligencia, de nuestro intelecto. Entonces esa es la manera en cómo difundimos esa devoción al corazón de Jesús y así le damos gloria y honor al patrón de Ecuador. Listo. También me habla de proyectos en los que van a estar más beneficiantes en la comunidad. La comunidad. La comunidad es el huerto ecológico y el asunto ambiental, el asunto de alfabetización. ¿Cómo está preparando a ti? Efectivamente. Tenemos dos proyectos que vamos a cumplir lo pronto posible con la ayuda de la comunidad para empezar a incentivar lo que es la educación ambiental, un poco de la producción agrícola, que yo me la duele eso, ya estoy en ese proceso, para que la comunidad se sostenga con los productos ecológicos, agrícolas, que se puedan sembrar por si acaso algún momento de peste, cualquier momento, por ejemplo, ahorita la subida de impuestos, cosas que no se puedan. Entonces la comunidad se va a sostener con esto. ¿Cómo lo vamos a desempeñar? Así mismo. Primero, educando a la gente antes de qué es lo que tienen que hacer con el huerto. Segundo, aliándonos con estudiantes de la Universidad Agraria que justamente tenemos aquí cerquita, que ese es el proyecto que tenemos, y darlo a conocer a la comunidad. ¿Cómo puede aportar la comunidad? ¿Cómo va a cuidar la comunidad de aquí, de la parroquia Santiago Apóstol de Las Pravedas? Ya, tenemos también ese proyecto de alfabetización, que ese es nuestro sueño desde que empezó la fundación, ir a hacer misiones al campo, a las zonas rurales, a traer el evangelio y la educación, la cultura, el arte, para que los niños también empiecen a desarrollarse de esa manera, y sobre todo que Cristo vaya al encuentro de ellos, y que ellos encuentren a Cristo a través de estos instrumentos tan valiosos como es la educación, la pedagogía, el arte en general, y también la ecología, por supuesto, porque también impulsamos mucho eso, a cuidar el medio ambiente.